El plan para regular a las domésticas dominicanas está atascado. A cinco meses de iniciado el proceso de registro para la formalización del trabajo doméstico, aún no se conocen los datos sobre la cantidad de empleadores que han registrado a sus domésticas. El Ministerio de Trabajo ha suministrado a la Tesorería de la Seguridad Social la información base que permitirá la inclusión de estas a este sistema. Según una fuente oficial, la Tesorería de la Seguridad Social dará a conocer en los próximos días el protocolo de cotización para las y los trabajadores de este sector. No obstante, hasta que no se tenga el registro de empleadores y sus trabajadoras, no es posible iniciar las notificaciones de pago e iniciar de manera práctica la formalización. En otra información, la Junta Central Electoral compartió este martes el calendario de plazos administrativos ilegales de las elecciones 2024, ajustados a la modificación de la Ley 20-23 orgánica del régimen electoral. En este sentido, la ley busca regular el ejercicio del derecho de la ciudadanía a elegir y ser elegido, además de establecer el procedimiento y desarrollo del proceso electoral. En la ley electoral se destacan la implementación de un sistema de consecuencias por exceder el tope de los gastos de campaña, la creación de la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de Crímenes y Delitos Electorales, entre otros importantes aspectos. Por último, en declaraciones separadas, tanto el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senén Cava, como la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, Luz Herrera, exigieron una investigación exhaustiva que aclare el alza en la tasa de mortalidad neonatal registrada en este primer trimestre del año en la Maternidad San Lorenzo de los Mina, con 72 muertes, 34 de ellas solo en el mes de febrero. Cava pidió que no se utilice la data estadística proporcionada por el Centro Sanitario, sino que sea la comisión imparcial aprobada la que revise los registros.